hola familia bonita espero estén bien donde quiera que se encuentren si estás llegando aquí por primera vez y te gusta el canal te invito a presionar el botoncito rojo de suscribirse misterioso es otro caso más solicitado por ustedes así que decidí traerlo al canal este día pónganse cómodos y vamos a comenzar desde que se fundó la guerrilla las primeras acciones que tomaron fue ataques a embajadas manifestaciones y los secuestros comenzaron con el multimillonario ernesto regalado dueñas se dice que el objetivo de ellos era conseguir dinero para comprar armas y a través de los oligarcas podían cumplir sus planes ernesto tenía 36 años al momento de los hechos muchos lo recuerdan como un reconocido magnate culto y quien mostró sus esfuerzos en apoyar a la industria del salvador y centroamérica esta historia comenzó la mañana del 11 de febrero de 1971 ernesto se estaba conduciendo hacia su oficina el grupo era una organización conformada por estudiantes universitarios que lo interceptaron en la 103 avenida sur y paseo general escalón esto en san salvador le exigieron que se bajara del vehículo a punta de arma luego lo obligaron a subir al que ellos conducían una persona que caminaba por el lugar presenció aquel secuestro y aseguró que los captores tenían apariencia de ser estudiantes de la universidad nacional a los pocos minutos el jardinero de la familia le informó la desagradable noticia a él en ozoliván esposa de ernesto ella le pide que la acompañe y van en su búsqueda luego de una hora consideró que lo más conveniente era informarle a la familia y regresaron a casa el suceso fue del conocimiento de todos luego se dirigió a la primera calle poniente a las oficinas de regalado hermanos mientras pasaba por la calle que conduce a san antonio abad observó el vehículo de ernesto se bajó en compañía del jardinero y notó que las puertas del automóvil no tenían llave lo revisó y al abrir la guantera encontró una nota donde les informaban que se trataba de un secuestro y para su liberación exigían un millón de dólares adicional había una amenaza que si daban parte a las autoridades ernesto sería ejecutado el grupo envió a la familia un nuevo comunicado y les informaban que tenían como fecha límite para entregar el pago del rescate el 16 de febrero ese día llamarían a la casa del ingeniero orellana gerente de regalado hermanos para proceder con el canje el ingeniero orellana solicitó a la policía nacional apoyo para localizar el origen de las llamadas ya fuera a través de rastreo u otro mecanismo de inteligencia la familia recibió varias llamadas de los captores y las autoridades lograron obtener algunas de las ubicaciones a través de la empresa de telefonía antel uno de los teléfonos públicos que frecuentaban era una cabina ubicada frente a los edificios multifamiliares de la colonia málaga cerca del barrio santa anita según alejandro ribas o conocido también como sebastián urquilla el mayordomo de la familia regalado era el padre del doctor menjíbar rector de la universidad nacional a través de él habían logrado obtener información importante sobre cada uno de los movimientos de ernesto como por ejemplo los horarios de entradas y salidas tanto a la residencia como a las oficinas las calles que frecuentaba cuáles eran sus debilidades si estaba armado y con todos estos datos lograron planear el secuestro el mayordomo sabía que ellos llamaban para hacer la negociación del rescate y les informó que la vivienda de la familia contaba con tecnología avanzada y los aparatos estaban intervenidos para detectar la ubicación de cada una de las llamadas que ingresaban por lo que les sugirió no llamar más de un minuto para que no los detectaran alejandro le ordenó a guillermo aldana estar a cargo de la negociación y carlos menjíbar le brindaría protección el grupo también tenía otra opción para no fallar con el plan realizarían la llamada a través de un conmutador debido a que éstas no eran rastreadas de manera inmediata de hecho en la universidad contaban con uno en la recepción pero tenían cierto temor que los empleados de la institución se percatarán del plan que estaban ejecutando finalmente optaron por la llamada de un minuto ese día alejandro le ordenó a guillermo no hablar más de lo acordado pero si era necesario debía colgar y llamar cada cinco minutos para agregar el mensaje pendiente para mayor seguridad alejandro le entregó un reloj ominotero que funcionaba a la perfección para no cometer errores se llegó el día 16 de febrero de 1971 guillermo y carlos se dirigieron a la colonia málaga el objetivo era que no los capturaran ya que la policía o ejército no contemplaba prisioneros estos los ejecutaban y el lema del grupo era vencer o morir guillermo llegó a la cabina telefónica ubicada frente a los edificios multifamiliares cambiaron de plan y la llamada la realizaron a casa de la familia y no a casa del ingeniero orellana como habían acordado en un inicio las autoridades estaban a la espera para obtener la ubicación de donde llamaría y así poder capturar a los responsables el teléfono timbró pasó el primer minuto y guillermo colgó cinco minutos más tarde llamó nuevamente pero esta vez las autoridades descubrieron la intención del sujeto y comenzaron a realizarle varias preguntas explicativas guillermo cayó en la trampa y aquella llamada duró en promedio 10 minutos carlos quien se escondía tras unos arbustos pensó que guillermo se había demorado aseguró que tuvo la intención de cortarle la llamada pero llegó a creer que su compañero estaba fingiendo para despistar un poco por si alguien lo estaba monitoreando en la zona de pronto carlos observó una motocicleta de policía motorizado ocupada por santiago díaz rivas de 29 años de edad quien iba directo a la cabina telefónica el policía le apuntó con el arma a guillermo y le exigió que levantara las manos este dejó caer el aparato y rápidamente fue esposado del otro lado carlos le quitó el seguro a su arma y mientras santiago solicitaba refuerzo a través de su radio transmisor carlos sigilosamente se le acercó por detrás y le propinó cuatro impactos en la espalda el agente falleció al instante mientras carlos buscaba en los bolsillos las llaves para liberar de las esposas a guillermo pero éste le aseguró que el tiempo se les estaba agotando que un grupo de policías y militares estaban por llegar al lugar se retiraron hacia una casa de seguridad que alquilaban en la colonia providencia allí los esperaba el resto del grupo les comentaron lo que había ocurrido y huyeron de la casa la mayoría aseguró que la familia no pagaría el rescate mientras el coronel comandari esperó hasta el último momento asegurando que la familia si realizaría el canje alejandro cuestionó a guillermo porque no había actuado si estaba armado a lo que guillermo le respondió que había entrado en pánico y olvidó que tenía el arma ese día las autoridades reconocieron que cometieron un grave error al enviar un solo agente para la captura la escena fue presenciada por algunas personas que se encontraban en las casas multifamiliares que rodeaban la cabina telefónica y otras que pasaban por la calle monserrat informaron que al hombre que hacía la llamada lo cuidaba un sujeto quien corrió a un vehículo toyota blanco para sacar un arma luego salió y le disparó al policía y se dieron a la fuga uno de los testigos anotó la placa del vehículo y se la entregó a las autoridades al investigar este pertenecía a jorge cáceres prendes estudiante de leyes de la universidad de el salvador la familia ya no recibió otra llamada no tenían información sobre ernesto y estaban muy preocupados pensando que algo malo le había ocurrido el 16 de febrero por la tarde la policía realizó varios cateos en casa de la colonia providencia llegaron hasta la calle granada donde habían construido un sótano el cual era cubierto por una plancha de metal en el fondo de una pila en la pared había una escalera que conducía al interior este lugar fue señalado por varios testigos que dijeron que ese día observaron que un hombre llegó esposado y su compañero le colocó papel periódico para cubrir las esposas se cree que en esta vivienda fue donde estuvo ernesto sus últimos días de vida pero dos días después 18 de febrero por votación unánime ocho integrante del grupo tomaron la decisión de quitarse el problema y de un impacto le arrebataron la vida a ernesto se trasladaron en un vehículo a san antonio abad allí tiraron el cuerpo desde la calle hacia un barranco el cuerpo se fue rodando y quedó ensalzado en un cerco de alambre de púas quedó con la cabeza hacia abajo y su parte íntima tras recibir una serie de golpes por la caída se le inflamó y acumuló sangre coagulada ese mismo día a las 9 25 de la noche las autoridades fueron informadas que en la calle antigua a san antonio abad cerca de la finca el tazumal habían abandonado el cuerpo de un hombre quien tenía atadas las manos hacia atrás y esparadrapo en los ojos simulando una venda y con dos tiros en la cien izquierda a la mañana siguiente la guardia nacional llegó al lugar e identificó que se trataba del reconocido empresario ernesto regalado dueñas y en nueve días antes fue privado de libertad un residente de la zona relato que escuchó cuando un vehículo se aproximó y detuvo cerca de su domicilio luego se escucharon dos impactos y éste se dio a la fuga velozmente el gobierno ofreció una recompensa de 100 mil colones para quien denunciara el lugar donde se encontraban los presuntos culpables de la muerte del policía motorizado santiago rivas y de ernesto regalado dueñas estos anuncios fueron colocados en diferentes partes de la capital la noticia cruzó fronteras y en los periódicos se publicaron varias notas que hacían referencia a que ernesto estuvo cautivo en la universidad nacional el médico forense descubrió maltrato físico desgarramiento y situación facial golpes en la pierna derecha cabeza partes íntimas y el esparadrapo que tenía en los ojos se cree lo mantuvo desde el primer día de la captura sobre el que le produjeron lesiones hasta perforárselos el grupo estaba conformado por lil ramírez guillermo aldana jorge prendes salvador montoya carlos mengíbar eugenia castillo y alejandro rivas mira a este último lo señalaban como el autor principal del secuestro según una entrevista alejandro dijo que no dudaba que el coronel jose adalberto medrano alias el chele director de la guardia nacional de el salvador y hombre de la cia para esa época les haya indicado el nombre de ernesto regalado dueñas como el candidato idóneo para ese secuestro él se sorprendió cuando mantuvo un interrogatorio con el magnate asegura que era todo un caballero razonaba con ideas avanzadas no comulgaba con la ultraderecha y su visión era solo apostar a la urbanización e industrialización del país tenía fuertes conocimientos de economía y para él fue un grave error haberlo secuestrado según el pedrano como otros oligarcas de apellidos a la verdía y los wright lo llenaron de información para que los secuestraran y quitarlo del camino sin conocer los motivos alejandro comentó que se hizo varias preguntas como por ejemplo porque guillermo tardó tanto tiempo en hacer la llamada si sabía que lo estaban escuchando o le estaría dando tiempo al enemigo para que los detectara posiblemente cree que él fue el topo o agente expiatorio que tuvieron dentro de la organización para entregar al resto de compañeros y le entra la inquietud que habló guillermo durante esos 10 minutos porque no desenfundó el arma no se resistió al arresto ni siquiera intentó correr el presidente para esa fecha era el general fidel sánchez quien acusó al general josé medrano de cometer el crimen pero medrano culpó a sánchez y así se culpaban entre sí lo que más llamó la atención es que sánchez contaba con toda la información de la inteligencia del estado y medrano fue durante varios años el motor de los servicios secretos gubernamentales es por este motivo que se llegó a considerar que ninguno de los dos desconocía el caso y sabían lo que había detrás de este secuestro lo que sí se sabe es que capturaron a los del grupo y el juicio estuvo plagado de muchos intereses y una cobertura que no se había visto antes en el salvador existían suficientes pruebas para incriminar a los responsables sin embargo todos quedaron absueltos de cargos desde esa época se comenzó a generar este tipo de hechos que no fue el último sino más bien el inicio de una ola de secuestros entre 1974 y 1975 el grupo pasó a llamarse ejército revolucionario del pueblo erp secuestraron a david escobar padre del doctor david escobar galindo y el empresario francisco de sola en estos dos casos se acordó la negociación y las dos víctimas fueron dejadas en libertad pero 31 años más tarde francisco de sola le aseguró a david que los secuestradores no eran de la guerrilla eran militares ya que él pudo reconocer a uno de ellos aquí podría determinarse que ambos grupos cometían secuestros para esa fecha y se señalaban entre sí como culpables no sé ustedes qué opinan cáceres prende fue el único que quedó pendiente de ser sentenciado pero en mayo de 1975 fue absuelto de cargos debido a que el juez determinó que él sólo había prestado el vehículo y éste desconocía para qué lo habrían utilizado en 1976 el ejército revolucionario del pueblo admitió ser el responsable de secuestro y ejecución de ernesto a pesar que en su oportunidad que el crimen no se esclareció por completo ellos tampoco brindaron mayores detalles pero afirmaron que ernesto no sufrió ningún tipo de torturas y los golpes encontrados en autopsia fueron producto de la caída en el barranco carlos menjíbar falleció por una explosión años después y guillermo aldana falleció en méxico debido a una enfermedad estos casos crimen y misterios así como definen a una historia más déjenme en sus comentarios qué opinan ustedes los estaré leyendo les quiero agradecer a todos por acompañarme en cada uno de los vídeos y a quienes se están uniendo al canal día a día de diferentes países misteriosos los quiero mucho me hacen feliz nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego